Bueno, muchas gracias, les damos la bienvenida a la Hacienda Yerbabuena, sede norte del Instituto Caricuervo. El día de hoy la Embajada de España en Colombia, el Banco Santander de Negocios Colombia y el Instituto Caricuervo tienen el gusto de presentarles el Jardín de la Amistad entre España y Colombia en homenaje al escritor José Manuel Caballero Bonal. Agradecemos a las personas que nos acompañan el día de hoy, de la Embajada de España en Colombia, la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo AECID y la Consejería Cultural en cabeza del Embajador Joaquín María de Aristegui. A las personas que nos acompañan del Banco Santander de Negocios de Colombia, a la delegada de la Alcaldía de Chía, señora Adriana Camejo, asesora de despacho, director de Cultura Municipio de Chía, Alberto Suárez, a la periodista Miriam Bautista y a los reporteros de la Agencia EFE y a los servidores del Instituto Caricuervo que el día de hoy están con nosotros. Un especial saludo a la doctora Carmen Millán, quien ya no es nuestra directora pero nos está acompañando el día de hoy. Muchísimas gracias por estar acá y le doy el paso a Juan Manuel Espinosa, nuestro subdirector académico y director encargado. doctora Marta Isabel Woodcock, presidente del Banco Santander de Negocios de Colombia, embajador doctor Joaquín María de Aristegui, embajador de España en Colombia, doctora Carmen Millán, exdirectora del Instituto Caricuervo, delegada la señora Adriana Camejo, asesora del despacho de la Alcaldía del municipio de Chía, el director de Cultura del municipio de Chía, Alberto Suárez, periodista y escritora Miriam Bautista. Bienvenidos todos, muchas gracias por estar acá y simplemente estoy acá en este momento para darle una bienvenida cordial y un agradecimiento a todas las personas. Quiero simplemente darle paso a la directora, a la doctora Woodcock para que empiece con sus palabras y posteriormente empezaremos a hablar un poco más acerca de todo lo que implica este jardín para todos nosotros. Buenos días, muchas gracias señor embajador, doctor Joaquín de Aristegui, a la doctora Carmen Millán, exdirectora del Instituto Caricuervo, al doctor Juan Manuel Espinosa, director encargado del Instituto Caricuervo, a los representantes de la Alcaldía de Chía, la asesora Adriana Correjo y al director de Cultura, Alberto Suárez. Primero, agradezco a la Embajada de España de Colombia, al señor embajador y a su equipo, así como al Instituto Caricuervo por extendernos la invitación de estar aquí y ser parte de esta gran iniciativa. En el Banco Santander, trabajamos con el objetivo de construir una sociedad más equitativa, inclusiva y sostenible. Nuestro propósito es contribuir al progreso de las personas y la comunidad donde trabajamos. Al conocer el propósito de este proyecto, la verdad es que me hizo mucha ilusión poder participar, porque es un proyecto donde sus líneas de actuación van en línea con las líneas que desarrollan los proyectos Santander en torno a la responsabilidad social, en torno a la investigación, a la cultura, a la educación, al medio ambiente y a la acción y acción que tenga impacto social. La verdad, después de conocer lo que ustedes nos han compartido hoy y todo lo que están haciendo en torno a este espacio, nos llena todavía aún más de orgullo. Desde hoy, contamos con una nueva obra ambiental y como bien la llaman, una memoria viva, que le permitirá a la comunidad recordar el valioso aporte de José Manuel Caballero Bonalto, al patrimonio literario de Latinoamérica y su fuerte vínculo con Colombia. No han elegido mejor nombre de bautizar esta obra como un jardín de la amistad, es lo que representa los colombianos y españoles, que somos países hermanos, pero quiero añadir que este jardín de la amistad y felicito la labor que ustedes hacen en el instituto por tratar de encontrar ese equilibrio entre la cultura y hoy me llevo muchas enseñanzas de lo que es en realidad el lenguaje. Así lo hizo siempre el autor español que vivió con intensidad Colombia durante tres años, en los que escribió su novela Dos Días de Septiembre. Tuvo su primer hijo, participó en la revista Mito, fue docente y además forjó grandes amistades que giraron alrededor de la vida cultural y política de este país, de nuestro país. Su aporte y el amor por nuestra tierra hoy permiten que le hagamos un homenaje y que su pasión por las letras y la vida quede en la memoria de los que hoy disfrutamos de este bello espacio, precisamente el instituto que ha mantenido el desarrollo de la investigación, la docencia, la divulgación de las lenguas en el territorio nacional y su literatura. Celebro este paseo de los poetas que es un testimonio entre la amistad de Colombia y España y la gran labor que hace el Instituto Carro y Cuerpo, además del aporte ambiental de este jardín a la sabana de Bogotá. Muchas gracias. Buenos días a todos, muy especialmente a Carmen, mi querida Carmen, directora saliente, pero siempre la directora también para la Embajada de España en Colombia, señor director encargado, querido profesor. Otros miembros del equipo directivo del Instituto Carro y Cuerpo, representantes municipales de la Alcaldía de Chía, muchas gracias por acompañarnos hoy. Todo el equipo del instituto y amigos del Instituto Carro y Cuerpo, por supuesto Marta Woodcock por ese apoyo, ahora me referiré a él tan importante en la actividad cultural de la Embajada. Señoras señores y señores amigos de España, amigos del Instituto Carro y Cuerpo y estoy seguro todos admiradores de la gran obra de José Manuel Caballero Bonal. Yo tengo un discurso un poco largo que les adelanto que no voy a leer, porque además una persona que quiero recordar aquí que está ausente por justificados motivos de descanso y reunión familiar que es Juan Pedro Pérez Gómez, consejero cultural de nuestra Embajada. Estoy seguro que va a circular lo que tenía que decir hoy aquí, siguiendo sus instrucciones, de manera que les emplazo que lo lean si quieren en redes sociales o en medios de comunicación. Pero preferiría compartir con ustedes algunos sentimientos y algunas reflexiones más espontáneas. Y lo primero que les quiero decir es que para la Embajada de España en Colombia estar hoy aquí, participar en la inauguración de este Jardín de la Amistad entre España y Colombia en esta hacienda hierbabuena del Instituto Carro y Cuerpo es motivo de profunda satisfacción, orgullo y agradecimiento. Somos conscientes de las dificultades del trabajo que realiza el Instituto. Lleva realizando desde hace muchísimos años, concretamente 80, conmemoramos 80 años y creo que la inauguración pública hoy de este Jardín de la Amistad es un magnífico colofón en lo bilateral a esa agenda del 80 aniversario del Instituto. Lleva mucho tiempo esforzándose en unas condiciones de máxima dificultad que conocemos bien porque su institución hermana, el Instituto Cervantes, y me pide hoy Luis García Montero, gran amigo de Colombia, gran amigo y admirador de José Manuel Caballero Bonal y por supuesto amigo del Instituto, me pide que les traslade un emocionado recuerdo, como digo, también ha tenido que enfrentarse a las dificultades de toda índole presupuestarias, administrativas, para acabar desarrollando proyectos tan importantes como este. Digo que estamos orgullosos, muy satisfechos y agradecidos porque creo que algo como lo que se hace hoy aquí demuestra cómo tienen que evolucionar las iniciativas público-privadas, cómo tienen que ser los proyectos entre el sector público y el sector privado, entre las empresas y quienes tenemos que hacer representación de nuestros gobiernos. Hace unos pocos días, bueno, ya me se va desmontando todo esto, hace unos pocos días estaba yo con un grupo de empresarios españoles, entre los que estaba también el Banco Santander, una colaboradora de Marta, y les decía que para que la embajada pueda atraer el capital privado, el esfuerzo privado a iniciativas, en este caso culturales, las habrá de otra índole, cooperación al desarrollo, ayuda humanitaria, otro tipo de iniciativas de diplomacia pública, tenemos que ofrecer proyectos que sean creíbles, que tengan retorno, que dejen huella. Y a mí me parece que hoy lo primero que tengo que hacer es agradecer al Grupo Santander, al Banco Santander Negocios en Colombia, en la persona de Marta, que desde el principio vieran que este era un proyecto que valía la pena, lo vieron sobre el papel, lo vieron en las pobres palabras de quienes se lo tuvimos que vender inicialmente, pero la reacción positiva fue inmediata y creo que hay una justa recompensa hoy con este precioso jardín en un sitio emblemático de esta hacienda y además tengo que decirlo con un nivel de elegancia y de cuidado y respeto extraordinarios. Y en este punto quiero agradecer a aquellos que están hoy aquí, que son más anónimos de los que nos toca poner un poco la cara y el nombre a los actos públicos y a los que no están hoy aquí pero han participado, que estoy seguro que serán muchos, en hacer esto posible y que lo van a seguir manteniendo y cuidando en los próximos años. Creo que también es un proyecto que convenció al Santander y que nos sirve de referencia para otros que podamos hacer en el futuro porque aún hay tres elementos que son centrales para lo que queremos que sea nuestra acción exterior en Colombia. Cultura, apoyo social y promoción y protección del medio ambiente. Son señas de identidad de nuestra agenda de cooperación internacional, son señas de identidad de nuestra agenda de cooperación en Colombia a través de la Oficina de Cooperación Española en Bogotá y del Centro de Formación para la Cooperación Española en Cartagena. Y en último término sabemos además que han sido prioridad en la administración que termina dentro de unas semanas pero lo va a ser todavía más en la administración que empieza su etapa de cuatro años a partir del día 7 de agosto. El medio ambiente, la promoción de las inquietudes sociales a todos los niveles y por supuesto la promoción de la cultura. Les tengo que decir que trabajar en materia cultural en Colombia es fácil porque es uno de los países más dinámicos del mundo hispanohablante, del mundo panhispánico, del mundo iberoamericano. Somos más bien los españoles los que complementamos y acompañamos a los colombianos en el despliegue de su intensísima y multifacética agenda cultural en la música, las artes escénicas, la literatura, la lengua, el cine, las nuevas industrias audiovisuales. Pero eso no quita para que juntos podamos trabajar para ofrecer imágenes y resultados que también conecten con las preocupaciones de nuestros ciudadanos, las preocupaciones en materia de promoción del medio ambiente, de la memoria que es tan importante, la memoria política pero la memoria cultural también y por supuesto del gran legado cultural lingüístico que esta institución, el Instituto Caro y Cuervo, atesora. Quisiera en último término también concluir con un compromiso y con un reconocimiento, un compromiso de la Embajada de España, del Gobierno español para seguir trabajando en la nueva etapa del Instituto Caro y Cuervo en otros proyectos. He escuchado atentamente lo mucho que se ha hecho y lo que queda por hacer aquí y también en la otra sede del Instituto, en este caso en Bogotá. Haremos lo posible para que España esté en ese esfuerzo y que también anime a otros miembros de la comunidad hispanohablante y también las comunidades indígenas que también son beneficiarios de la protección del Instituto Caro y Cuervo a través de su programa de lenguas y confiamos en que en estos años en que me cabará a mí el honor de estar aquí representando a mi Gobierno y a mis ciudadanos podamos hacer más cosas. Y el reconocimiento a don José Manuel Caballero Bonal, yo creo que esa poesía que han colocado ustedes en el panel que preside este jardín no podría ser más, no puede ser más acertada, ¿no? Porque es un llamamiento que él hizo a volver a lo que yo no creo que fue su segunda patria, sino su copatria, ¿no? Colombia, el río Magdalena, que fue uno de los grandes descubridores del río Magdalena. Yo la primera vez que lo visité, cuando fui a Barranquilla, lo había hecho leyendo a cosas de don José Manuel también y entendí mejor el sentido, el corazón y el alma de ese lugar tan mágico gracias a él. Así que creo que ese reconocimiento que hacemos hoy está inmejorablemente reflejado en esa poesía y yo creo que ese autor tan longevo en su vida, tan fértil en su obra y que yo creo que a partir de este precioso Jardín de la Amistad va a ser eterno en Colombia. Muchísimas gracias. Señor embajador, muchas gracias. Más de 50 años después de internarse por unos minutos en los bosques húmedos de la ribera del Magdalena, José Manuel Caballero Bonal recuerda en 2007 lo que fue toparse cara a cara con la naturaleza absorbente, envolvente y descontroladora típica del trópico. Pero no fue un encuentro violento, tampoco fue una experiencia espiritual. Escribió, quiero creer que a partir de ahí, a partir del momento en que él dice conoció verdaderamente la selva. Ese otro, descubrí finalmente ese otro mapa del tesoro que sólo puede encontrarse con la técnica de la imaginación. Me gusta mucho que Caballero Bonal diga que es gracias a la imaginación que uno puede encontrar el tesoro de un territorio o una cultura desconocida. Me gusta mucho porque pienso que los románticos del siglo XIX nos hicieron mucho daño, cuando nos hicieron creer que la imaginación era un atributo solamente de personas exquisitas, elegidas y especiales. Nos hicieron pensar que la imaginación solamente era de poetas, artistas y nos hicieron pensar que la imaginación era solamente para cuestiones estéticas. Sin embargo, Caballero Bonal y sus amigos a ambos lados del Atlántico, los hermanos Goitizolo, Jaime Gil de Viedma y aquí Hernando Valencia Gelkel o Jorge Gaitán Durán, siempre pensaron que la imaginación era un atributo, una facultad que todos los seres humanos tenemos y todos los días usamos para pensar y vivir. Es esa facultad de la imaginación la que nos permite a todos los seres humanos crear puentes entre culturas, entre espacios, entre épocas y entre lenguas y es lo que primero sacamos de nuestra caja de herramientas para estrechar lazos de amistad o para crearlos o para resolver conflictos o para perdonar o para recordar. En otras palabras, esa imaginación es la facultad que nos permite crear pasados valiosos y comunes entre personas y en otras palabras más, es lo que nos permite crear patrimonios compartidos. De alguna manera, con este jardín estamos cerrando un círculo que Caballero Bonal abrió aquí en Colombia al toparse con una naturaleza absorbente y envolvente. Pues este pequeño jardín, en medio de un proyecto de restauración del medio ambiente, que si bien no es tan envolvente y apabullante como los bosques de clima cálido, si es un paisaje que nos permite encontrar tesoros imaginativos, pues nos da un respiro para pensar de maneras distintas sobre cosas distintas de ayer y de hoy. Le doy las gracias, en nombre del Instituto Caricuervo, al Banco Santander, a la Embajada de España en Colombia y a todas las personas que han trabajado en la realización de este jardín, pues debido a ustedes tenemos la oportunidad de ejercer nuestra facultad de la imaginación para imaginar pasados, presentes y futuros compartidos. Muchas gracias. Gracias. Directora, usted dice que no le voy a decir más directora, pero le digo directora, unas palabras, por favor. Ay Dios mío, la imaginación, la imaginación. Yo no, yo solamente quiero leer el poema que da origen a este proyecto, porque cuando Miriam, que está por aquí, me presentó el manuscrito que ha estado tallando durante tanto tiempo, pues regresaron a mí muchos anhelos de leer y entonces había una faceta de Caballero Bonal que era siempre fascinante para mi programa de música literatura, que es su gran amor por el flamenco. Y ese trabajo tremendo que hizo para grabar de su propio bolsillo y sacar los discos diseñados por él y todos los grandes, grandes cantadores. Eso es una maravilla, una maravilla. Y a uno colombiano y en estos tiempos, y después de oír el informe de la verdad, le cuesta trabajo hacerse a este poema que tiene como título, a esa vida quisiera repatriarme. De verdad, qué voz de esperanza. En el lento crepúsculo, lustrado de ocres, lluviosos y sañudas sectas de insectos, cuando la casa de Bogotá filtraba por sus muros el fermento de la sabana, y traía la lluvia como una sensación intempestiva de que un intruso estaba a punto de llegar. Cuando eras tú quien ocupaba todo el espacio de la fundación, vino la vida a devolverme algo. Llegó otra vez, sin equivocación posible, a aquel confín selvático del río Magdalena, cerca ya de la brama primordial del océano, rondando el anhelante fango de los batracios y el verde vaho lujurioso de reborde fluvial. Sé de cierto que allí mismo me indultó la memoria de rémoras, inepcias, malandanzas, justo entre lo absordo de la faz del río y las conmovedoras confluencias de lo lozano con lo putrefacto. A esa vida me aferro, igual que a las aristas tan engañosas de la realidad, dádivas que conciernen a lo que menos tengo, el recuerdo de pérdidas que el presente propaga. A esa vida quisiera repatriarme, acaso deshaciéndolo ya hecho, hasta llegar al centro ritual de lo inascible. Queridos amigos de Poesía en Movimiento, el grupo de investigación que acompaña este proceso, que ha estado sembrando la palabra de Caballero Bonal, con quizá la ilusión de la definición de poesía que diera Brodsky hace muchos años. La poesía es pensamiento veloz, y con ese pensamiento veloz hay poesía y hay paremiología. Y en mi paremiología quiero traer algo que me enseñaron los campesinos en el Guamotolima, donde fui juez hace muchos, muchos años. No sé cómo aceptaban a una juez de 20 años y qué clase de justicia podía yo impartir. Lo que sí sé es que aprendí con ellos algo que es pensamiento veloz, que dice lo que mi corazón está sintiendo. Estoy que me tiento y no me hallo. Muchas gracias. Si me lo dejan, sigo como Julio Iglesias, que está de cumpleaños. Doctora Carmen, muchísimas gracias por estar hoy aquí. Y bueno, muy cómodo el poema. Ahora le doy paso a Guillermo Molina, investigador del Instituto Caricuervo de la línea Poesía en Movimiento. Buenos días a todos. Bueno, yo seré breve porque después te las palabraste nuestra directora, directora siempre, en el corazón. Pues además empieza a hacer frío, la arepa se enfría, o tenemos a mojábana. Pero bueno, con agua panela. Pero mi breve intervención es simplemente para, obviamente, agradecer al Grupo Santander y a la Embajada de España en Colombia, que curiosamente me encuentro que el embajador de España en Colombia también era el embajador de España en Trinidad, cuando yo vivía en Trinidad. Y yo agradezco mucho porque yo recuerdo en esa época que usted tenía mucha preocupación por los profesores, que en realidad éramos cinco, ¿verdad? Éramos poquitos y siempre hablaba de nosotros, intentaba, nos invitaba a cosas, incluso en su residencia. Entonces yo siempre le agradezco mucho, señor embajador, en lo personal y, bueno, obviamente en lo institucional por este jardín. Y, bueno, básicamente mi intervención era, en todo caso, para agradecer, obviamente, al instituto que siempre tiene estas oportunidades en cabeza de nuestro nuevo amado director, Juan Manuel, encargado. Hay que pasar a la embonería de la ex a la siguiente, ¿no? Pero, obviamente, lo que más me quería dirigir hoy es a las personas que hicieron posible este proyecto, que ahora lo contaré muy brevemente. Voy a dejar para el final lo más importante, pero también quiero referirme al equipo de alianzas con Joana y Lorena, que hemos estado trabajando muy fuertemente juntos, y el equipo de comunicaciones con Claudia, presidido por Claudia, porque realmente este mes ha sido muy intenso ahí con un montón de cosas, con WhatsApp, y ha sido un trabajo muy bueno. Pero, sobre todo, agradecer al equipo de Poesía en Movimiento. Varios de ellos están presentes, varios de ellos porque somos 20, somos un montón de gente, y Poesía en Movimiento, para quien no lo conozca o para quien quiera invertir, somos un proyecto con prácticamente no financiación, que a lo que nos dedicamos es a poner en movimiento la poesía, es decir, dar a conocer a través de talleres como los que hemos hecho estos. Durante el último año hemos hecho varios talleres aquí, en Yerbabuena, también en el centro y también virtualmente, y con esos talleres, evidentemente, con la figura de Caballero Bonal, pero lo que hemos hecho y lo que hacemos también en otros ámbitos es dar a conocer la poesía, sobre todo que a la gente le pierda el miedo, ¿no? A veces acaban los talleres y me dicen, ¡ay, yo pensaba que la poesía era una cosa como muy difícil y muy... Y no, como de un genio, ¿no? Como decía antes Juan Manuel, y no, es hacer carra para que sea parte de todos, ¿no? Venían un grupo de Chía, ahora que también tenemos gente de Chía, de la Casa de Cultura de Chía, que quedaban muy contentos, y decía, y realmente yo creo que a partir de estas cosas, ellos pierden miedo a la poesía, empiezan a leerla más, a escribirla más, y pues a conectarse con un tipo de arte que, bueno, como en general cualquier arte, pues es muy importante para imaginarnos a nosotros mismos y a la sociedad que nos rodea, ¿no? La imaginación se construye a través del arte, y si solo lo hiciéramos a partir de películas de Hollywood o de las baladas de Arjona, entonces todo sería como mi vida, no sé, no sé, ¿qué cantan esas cosas? Es como, no soy nadie sin ti y cosas así, pero en cambio la poesía te dice, bueno, pues sí soy alguien sin ti, y tú eres alguien sin mí, y todos juntos podemos asociarnos y hacer cosas juntos, es decir, te da un pensamiento más complejo de la realidad, y gracias a ese pensamiento más complejo es que se pueden construir cosas más lindas, y bueno, eso último sin guión ni nada, ¿eh? Y, bueno, eso es todo lo que quería decir, de nuevo agradecer a, reconocer a este poesía movimiento porque tenemos la orden de la poesía, que es este botón que nos trajo de San Francisco nuestra directora, y bien, a ellos se pueden preguntar cualquier duda sobre poetas, versos o similares. Muchas gracias. Gracias.